¡Seguimos bailando esta super noche! ¡Chicos, se me que! ¡Todos son dineros, sí, señor! ¡A la vuelta y vuelta, a la vuelta y vuelta! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Chicos, se me que! ¡Seguimos bailando, sí, señor! ¡Seguimos bailando, sí, señor! ¡Oy no más, soy no más! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos bailando! ¡Bota, bota, 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 bota! Amigos de Tantuyuca, Veracruz, bailando y gozando Amigos de Tepetatipa, Andale, Atexca, Laiki Amigos de Tantuyuca, Veracruz, bailando y gozando Para todas las chicas de los clubes, de los chicos CNG Bailando bonito muchachas, eso Amigos de Tantuyuca, Veracruz, bailando y gozando Amigos de Tantuyuca, Veracruz, bailando y gozando Y esa es la cadencia y el estilo de los cinco ¡LG! ¡Ey! 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 ¡Y ese pasito Peter! ¡Ese pasito Peter! ¡Lo que te gusta! ¡Uy! 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 ¡Aquí más que si lo que se van los chicos! ¡Un ejemplo para ti! ¡Aquí más los unileros! ¡Llega mi curia! Y con eso nos vamos hasta allá en Puebla Ahí por la familia Santiago Allá en la Tengo Chica donde te cobra ¡Amigos Santiago! ¡Van a los pies de Rueva! ¡Uy! 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 ¡Escuchan el video! ¡Alego a la carga listo! ¡Alego a la familia! ¡Así a todos los personajes! ¡Amigos que nos viquITan allá en Puebla-Eta Boleón! ¡Aí se Вamonos! KA-KI-KI-KI-KI-chi ¡Chicos! Y nuevamente sentí maleo, andale Nicolás, suena bonito sentí maleo Y nuevamente sentí maleo, andale Nicolás, suena bonito sentí maleo ¡Suscríbete! 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 En Monterrey, la unión, papá La tiraza de Pachitempa 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 Tuve que imaginar lo que nunca se puede ver, porque lo que se ve afuera no se siente No mi amor, nunca podré ver la razón, nunca podré borrar cuando te vi besándole de frente Por tu amor, yo ya no quiero verte más, que los abraces, los sonríos, con cariño diferente Por tu amor, déjame ser, yo no te quiero, que me entiendes que te amo Y el primer día para todos los enamorados, enséñame a olvidar de los éxitos grandes del Chico FMG Enséñame a olvidar esos detalles, que poco a poco acaban con mi vida Enséñame a vivir a tu manera, no sentir dolor aunque yo muera ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Ahora arrancame ese amor que siento ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Siguiendo derrotados sin mirar atrás, pues los sentimientos te roban la calma Amor enseña a olvidar, como tú me has hecho, dime la verdad ¿Por qué no sentas solo esta soledad? Sátame del fondo de esos sentimientos Enséñame a olvidar esos detalles, que poco a poco acaban con mi vida Enséñame a vivir a tu manera, no sentir dolor aunque yo muera ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Ahora arrancame ese amor que siento ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Siguiendo derrotados sin mirar atrás, pues los sentimientos te roban la calma Amor enseña a olvidar, como tú me has hecho, dime la verdad ¿Por qué no sentas solo esta soledad? Sátame del fondo de esos sentimientos Andale pues, este es el estilo y el sabor de la sentación de la cumbia Luz CMG Y recuerde Para contrataciones E informaciones Allá en Montenegro Allá en Montenegro, en Montenegro, en Montenegro, en Montenegro ¿Qué cosas tiene el amor? Cuando tú las quieres ellas tratan mal Siguiendo derrotados sin mirar atrás, pues los sentimientos te roban la calma Amor enseña a olvidar, como tú me has hecho, dime la verdad ¿Por qué no sentas solo esta soledad? Sátame del fondo de esos sentimientos Y esto está bonito Sátame, sátame, sátame Sátame Gracias a Bo multi ma Dul exceptada compadre Para Jorge Baraja Claro O la cintura de nueva puerta Hey, 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 hey Muchas gracias Muchas gracias a la potencia musical A la calumpe Y a su huaca huaca Y a por supuesto A Ángel Jiménez Y su conjunto enamorado Muchas gracias A ustedes muchachos Para aceptar nuestra invitación Para festejar el día del músico Aquí en San Pino Samor y Paz Chico TNG Y bueno en esta noche Los billetes del super bailazo Desde Tampico a Tonaulipas Ventejando al día del músico A los muchachos De los chicos MG En la batería Tremendo Armando González El Conquistador Sus palmas primas Miguel Bautista Y sus percusiones en esta noche También bienvenido En el piano El tremendo Betillo Nicolás Fernández En el juero y a los ritmos Lucas Fernández En el bajo eléctrico La primera voz De los chicos MG Tremendo Julio Bautista El tremendo máster Poniéndole favor y estilo En los teclados El cobrino Tremendo Leonel Alías Oigan nomás Aquí es compadre Y nosotros somos Tus amigos La sentación a la cumbia Los chicos MG En esta noche Muchas gracias Por el acompañamiento Muchas gracias Chalupa La Poño Gracias Charma Disponencia Musical Ángel Quinteles Y su conjunto enamorado Por supuesto Rostia Frida Y Huaca Huaca Gracias Chalupa Ánimo de Fuente Juanita Con ustedes Grandes grupos AGM Records Gracias Muchas gracias La sentación a la cumbia Dice 85 Se quedan con